Medicina amarga del amor, enséñame a esperarla Madre tierra, ayúdame Medicina amarga del amor, enséñame a esperar Madre tierra, ayúdame Cuando largo es el camino, solo necesito andar Siempre hay alguien allá afuera, siempre hay alguien allá afuera Buscando un poco de amor Medicina amarga del amor, enséñame a esperarla Madre tierra, ayúdame Medicina amarga del amor, enséñame a esperar Madre tierra, ayúdame Cuando largo es el camino, solo necesito andar Siempre hay alguien allá afuera, buscando un poco de amar Música 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 Música